Tienes que hacer el policial, si yo estoy atacando ¿Me entiendes? Yo estaba en la avanza, si yo Que me saquen lo mas bonito posible, lo mejor posible Lo mas técnico posible ¿Puedo hacer el ataque con todo aquel? Preparar el ataque, arriba, abajo La izquierda, arriba, arriba ¿Te entiendes? Nos mueve, damos aquí Arriba Abajo, va Y, 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 y. Tienes que hacer esto la gente Gather Cap duro No, 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 arriba Vamos a ir Arriba Y vamos a ir Es todo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.